El proyecto cinematográfico El Silencio de Caral tiene como objetivo mostrar al público la primera película sobre la civilización más antigua de América, Caral, la cual tiene mucha similitud con Egipto y Mesopotamia. Con este ambicioso proyecto queremos mostrar el valor y la identidad cultural que tiene esta parte del continente y asimismo también reconocer la labor de una mujer peruana que luchó contra viento y marea para que Caral tenga su trascendental importancia. Este proyecto va a generar la activación de los trabajos de las industrias creativas en los pueblos originarios de Caral gracias a su contexto cultural, educativo y por supuesto turístico.